Si me mira Yo me muero Y si no me muero igual Hace tanto que la espero Que me muero de esperar No me digan que estoy loco No me quieran convencer Todo me parece poco Si pienso en esa mujer Que me rompe el corazón Que no me deja comer Que me vuela la cabeza Cuando no la puedo ver Que le rompe el corazón Que no lo deja comer Que me vuela la cabeza Cuando no la puedo ver Muchachos Esta noche me emborracho bien Me emborracho bien borracho Olvidarme de su amor Muchachos Esta noche me emborracho bien Me emborracho bien borracho Olvidarme de su amor Otra vida necesito Pa' dejarla de querer Voy a quedarme solito Para verla envejecer Al costado del camino Sin siquiera amonestar Ojalá que mi destino sea Adobe Las lladas de su amor